¿Con qué personaje de Star Wars te identificas? ¿De qué? De Star Wars. ¿Quién es? ¿No veías en vulgar Star Wars? Se come, se bebe. Háblame de cosas serias. ¿Con qué personaje te identificas de Star Wars? Sí, yo me identifico con... Dark Vader. ¿Con qué personaje de Star Wars te identificas? No, 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 no. Bueno, crack, entonces dime cómo se dice Star Wars en búlgaro. ¿Aquí Star Wars ni modo? Ni modo.